Hola, bienvenidos a Profesional Hosting y en este 26º vídeo tutorial de nuestro curso PrestaShop vamos a ver cómo optimizar la velocidad de nuestro PrestaShop. ¡Comencemos! Vamos a ver cómo optimizar PrestaShop a un nivel óptimo para su correcto funcionamiento. Esto os recomiendo hacerlo una vez que ya la página está en producción y está desarrollada. No tenerlo activo cuando estáis desarrollando, ya que si estáis desarrollando puede ser que juegue una mala pasada a la caché y no veáis los cambios que estáis haciendo y demás. Mejor es activar todo esto una vez que la página se va a pasar a la producción para que ya esté todo bien y funcione. Si no, puede ser que estéis modificando y no lo veáis porque está actuando la caché y no está dejando ver los cambios que estáis realizando. Antes de empezar con la configuración, vamos a ver un poco la página y vamos a ver lo que tarda para ver un poquito la optimización. Aparte, hay mucha gente que lo mira a través del PageSpeed de Google, que es una herramienta que te mide la optimización. Pero realmente esta herramienta te mide unos niveles de optimización que no quiere decir que porque esos niveles estén o esa puntuación sea más alta o más baja, tu página vaya más rápida o más lenta. Son niveles que mide Google, que está bien, que está bien tener la alta y que está bien tener esos niveles con una puntuación por lo menos en un 80 o 85 para que tu página vaya correctamente. Pero hay veces que es contraproducente. No quiere decir que tener un 99 o tener un 90% de puntuación, quiere decir que tu página realmente vaya más rápida. Lo que realmente va rápido es mirar el tiempo de carga. Para ello, con el Chrome, que yo estoy en el Chrome ahora mismo, si nos vamos con el botón derecho a Inspeccionar, nos vamos a la parte de Network y aquí vamos a ver lo que realmente carga o tarda cada recurso en cargar. Que son todo el tema de los CSS, del Javascript, las imágenes y las fuentes, SVG, etc. Lo más complicado siempre de bajar de la velocidad es el primero, el First Page, que se llama esto, que es el código puro. Como PHP no se compila, no tiene una compilación como otro lenguaje de programación en sí, digamos que cada vez que se accede a la página se tiene que compilar, se tiene que generar este funcionamiento para poder procesar el código y mostrarse. Y esto se llama el First Page. Y esta puntuación o este tiempo es lo que más se tarda siempre en cargar. Digamos que es lo que más tarda en procesarse y lo que más difícil es el tiempo de bajar. Ya os digo yo que 112 milisegundos en un First Page o 169 es bastante poco. Esto es debido a que PrestaShop 1.7 es compatible con PHP 7 y PHP 7 es muy ligero o muy rápido con respecto a PHP 5 y anteriores. Y por eso esta puntuación o este valor es bastante bajo. En las versiones, por ejemplo, anteriores, como la versión de PrestaShop 1.6 y 1.5, mínimo de 700-800 milisegundos en PrestaShop recién instalado no bajaba. Y era complicado de bajar a no ser que tuviese un servidor bastante configurado y bien optimizado con cachés, etc. En este caso estamos viendo que es uno de nuestros servidores que está optimizado para PrestaShop, pero no está activa ninguna caché. Ahora mismo no tengo activa nada de caché, ni caché a nivel de servidor, ni caché a nivel de PrestaShop, ni nada. Y carga en menos de 200 milisegundos. Y como digo, es bastante, bastante poco. Pero vamos a ver la diferencia al activar las cachés. Para ello, dentro del backoffice nos vamos a parámetros avanzados, rendimiento y aquí empezamos a configurar. Lo primero que vamos a configurar es la compilación de las plantillas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez que haga una modificación en mi plantilla tenemos tres opciones. Que nunca la recompile, porque esto sí se compila, ya que es Smarty, Smarty se compila. Y tenemos estas opciones. Que nunca recompile, por lo tanto, siempre que hagamos una modificación, no se va a ver o no se va a apreciar, porque no se va a modificar. La de recompilar, cuando detecte que los ficheros han sido modificados. Y la de forzar compilación, que siempre va a estar compilando todo. Cada vez que accedemos a la página web, lo compila. La diferencia, lo más óptimo siempre es que nunca recompile, ya que nunca va ni a compilar ni a comprobar. Y no va a tardar ningún tiempo ni en compilar ni en comprobar que se ha modificado ningún fichero. Luego, esto que para mí es lo más óptimo, ya que no va a compilar, pero sí va a comprobar. Y si se ha modificado de forma automática lo va a compilar. Que puede ser que tarde un poco más en el momento que estáis modificando, pero a partir de ahí ya no va a tardar solo un poquito en la comprobación, pero es insignificante. Y tenemos la de forzar compilación, que esto nunca lo recomiendo, a no ser que esté en desarrollo. Si estáis haciendo los desarrollos, sí es correcto que lo tengáis. Ya que de esta forma, siempre que actualicéis la página o accedéis a la página, va a compilar toda la plantilla. Y esto sí ralentiza un montón de tiempo. Por lo tanto, si está en desarrollo, es correcto tener forzar compilación. Si no está en desarrollo, yo os recomiendo dejar la opción del medio, por si algún día se va a dar una modificación, que podamos verla y que no digamos qué pasa, que no la estamos viendo. Sí, porque se va a recompilar. Luego, la opción de caché. La caché de Nesmarty, imprescindible. Activarla, sí o sí. Esto tenemos que tenerlo activo. Luego, sincronización multiservidor. Esto es nuevo. Esto es por si tenemos un cluster de servidores y tenemos los fichados replicados. Digamos, la caché digamos que se replicaría o estaría tirando de una sola. Como no es muy normal tener un cluster, no sé si tenemos una página muy potente, lo dejaremos en no. Tipos de caché. Tenemos varios tipos. O sistema de ficheros o MySQL. Yo recomiendo sistema de ficheros, siempre y cuando tengamos un hoste que esté en SSD. Ya que si está en HD, la velocidad incrementa bastante. Pero en SSD es bastante rápida y lo mejor es sistema de archivos. Ya que si no, MySQL al principio va a ser rápido, incluso más rápido que sistemas de archivos. Pero en el momento en el que se va a crear mucha caché, va a saturar la base de datos y las consultas van a tardar demasiado. Por lo tanto, siempre es mejor tener sistema de ficheros en SSD. Y luego, por último, borrar la caché. Tenemos dos opciones. No borrar nunca los ficheros de caché o borrar la caché siempre que se haya modificado algo. Esto sí es verdad que es también una opción nueva y recomiendo tener la de abajo. Lo de nunca borrar la caché. Entonces nunca vamos a ver nada a no ser que entremos aquí y pinchemos en el botón de borrar caché. Por lo tanto, yo recomiendo dejar la segunda opción activa. Una vez que lo hemos configurado de esta forma, le damos a guardar. Y ya se ha guardado correctamente. Luego, el modo de depuración. Que esto realmente no tiene nada que ver con rendimiento, pero sí con la depuración del PrestaShop. Que lo voy a explicar un poco por encima. Esto podemos desactivar los módulos no nativos, que son los módulos que no trae instalados PrestaShop por defecto. Por si tenemos algún problema en nuestra web y nos está dando errores. De esta forma podemos ver si es debido a algún módulo que tenemos instalado o no. Si lo desactivamos, se desactivarían todos los módulos que no son instalados por PrestaShop por defecto. Lo mismo pasa con el overwrite. Muchos módulos hacen overwrite, que es modificación del core de PrestaShop. Eso es un overwrite. Entonces, si es un módulo, se ha modificado el core y no sabemos por qué está fallando, podemos desactivar también el overwrite para ver si es debido a algún módulo o no. Y por último, el modo de depuración. Antiguamente, esto había que activarlo desde el define.inc.php. Ahora lo podemos activar el modo de depuración directamente desde aquí. Luego, lo siguiente serían las características opcionales, que esto es si queremos tener activas combinaciones. En este caso sí, no me dejo cambiar porque ya tengo creadas combinaciones. Las características de los productos, que podemos desactivarlo porque no tengo ninguna característica de los productos. Y grupos de clientes, como si tengo grupos de clientes, sí. ¿Esto mejora el rendimiento? Puede mejorar un poco. También, sobre todo, dependiendo de las combinaciones. Si tenemos un producto con 200.000 combinaciones, lógicamente va a ir más lento que un producto sin combinaciones. Pero si es necesario vuestro funcionamiento para las combinaciones, dejadlo activo. Tampoco va a haber mucha diferencia entre una cosa y la otra. Llegamos al punto de la combinación y compresión. Esto sí es importante. Antes había muchas más opciones, pero ahora han reducido en solo tres. Y me parece correcto. Que es la de las hojas de estilo, los CSS. Lo que te hace esto es, te comprime todos los CSS en un solo fichero. Y te quita comentarios, te lo pone todo en una sola línea, etc. Digamos que te lo optimiza. Te optimiza todos tus CSS de toda tu página, de forma automática. Para así que te da menos en cargarlos, porque va a ocupar menos y va a estar todo en un solo fichero. Esto mismo, pero con Javascript. Exactamente lo mismo. Haría exactamente lo mismo que he explicado anteriormente, pero con todos los JS. Y la optimización de Apache. Al activar la optimización de Apache, vamos a crear en el HTACs unas reglas en las que nos va a modificar el tiempo de expiración de los recursos estáticos. Y vamos a comprimir y vamos a activar el GZIP. Y vamos a hacer una serie de acciones necesarias para la optimización y para el rendimiento. Por lo tanto, estas tres opciones es recomendable activarlas y dejarlas activas. Le damos a guardar. Y ya tenemos activas. Luego tenemos los servidores de medios. Esto ya para mí no tiene casi ningún sentido tenerlo activo. Un servidor de medios lo puedes tener activo y puedes crear un subdominio en tu panel PLEX. Amuntarlo a la misma carpeta. Y que digamos que la imagen es... Uno sería para imágenes, otro sería para CSS y otro sería para Javascript. De esta forma optimizamos y paralizamos la descarga o las peticiones. Las peticiones las podemos ver aquí. Que son... Pues todo esto son peticiones. Petición, petición, petición. Cada línea que sale aquí es una petición. Antiguamente los navegadores antiguos a lo mejor solo soportaban tres o cuatro peticiones simultáneas. Una, dos, tres y cuatro. Y luego tenía que esperar a que cargase esta para hacer otras cuatro. Y luego otras cuatro. Y luego otras cuatro. Hoy en día los navegadores soportan sobre unas ocho. Pero a partir de que se salió el protocolo nuevo de HTTP2, ya lo hace todo en una sola. Hace una sola conexión, se lo descarga todo y cierra conexión. Por lo tanto, esto ya no tiene mucho sentido a no ser que no tengamos en nuestro hosting activado el HTTP2. Y queramos hacerlo de esta forma paralizando las descargas. Para así poder hacer descargas simultáneas de forma más rápida. Pero como digo, ya no sería necesario con la nueva tecnología. Y por último, el almacenamiento en caché. Pero esto en caché en RAM. Esto es lo que he hablado muchas veces de la caché en RAM en el servidor. De tenerla activa. Aquí tenemos varios tipos de opciones. M-Caché, APC y X-Caché. ¿Cuál es mejor de las tres? Depende. Yo no he encontrado una que sea 100% mejor que la otra. Depende un poco de la página web. Yo lo que recomiendo es que probéis. Probéis y vayáis haciendo pruebas con las tres cachés. Y la que mejor resultados dé, dejáis esa activa. Pero es bueno tener una activa. Ya que para hacer una caché en RAM y más rápido que la lectura en RAM no hay nada. Yo casi siempre la que mejor resultado me da es el APC. Pero hay ocasiones donde el X-Caché va mejor y otras donde el Ben-Caché va mejor. Por lo tanto, podríamos ir, como digo, probando las tres. Así que nada, le damos a guardar y se activaría. Y ya se ha guardado. Ahora vamos a ver la comparación de tiempo. Ahora cuando actualice la primera vez va a tardar muchísimo. Porque va a recompilar, va a crear caché, va a hacer todos los recursos que hemos activado de golpe. Ya que vamos a ser los primeros en acceder. Pero a partir de ese momento, ya va a estar todo cacheado. ¿Veis? 357 que tampoco es mucho, pero bueno, tres veces más que antes. A partir de este momento ya se ha cacheado todo. Y ya se ha creado todos los CSS en uno, todos los Javascript, se ha reducido, se ha hecho de todo. Y vamos a ver la diferencia de tiempo. Vamos a volver a cargar. Y como vemos, hemos bajado de 160, 180 a 78. Más de la mitad. Esto se puede traducir en que si tenéis una página web que el FirstPay puede tardar, no sé, dos segundos. Porque tengan ahí mucho producto en portada. Porque vuestro código es muy amplio. Porque la plantilla no está optimizada, etc. O sea, mil cosas, va a bajar bastante. Ya que se está cacheando. Como vemos, se ha cacheado y va bastante más rápido. Bastante más rápido que anteriormente. Si vamos actualizando, vemos que baja. Y que incluso casi siempre a los mismos tiempos. Por lo tanto, como he explicado, es la configuración óptima para vuestro PrestaShop. Aparte de esto, decir que nosotros tenemos un módulo. Bueno, más que un módulo. Es un sistema de cache a nivel de servidor, a nivel de PrestaShop. Llamado PH Speed. Donde esto hace un caché exagerado. Hace un caché muy, muy, muy agresivo sobre la página web. Y reduce tiempos muy de golpe, muy bestias. En los que hay, si realmente, si tu página a lo mejor tarda en cargar 5 segundos, en completamente, pues puedes bajar a cargar en 2 o en 1,5. La verdad es que los tiempos de compresión o los tiempos de velocidad que mejoramos con este sistema es muy bueno. Si lo queréis, podríais preguntar al departamento comercial y os podríais informar sobre ello. Pero la configuración para vuestro PrestaShop, esto es lo más idóneo. Así que nada, esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente videotutorial.